El primero que llegue a esos lados, a esos lugares allá Aquí estamos amigos, vamos a llevar una prueba Hoy de aquí de mangle Vamos a llevar un palo de mangle a sembrarlo allá en el agua dulce A ver si se pega Ahí estaba albino queriendo bajar otra rama Aquí estamos en el badillón De arco del espino Estamos en arcos Veando un pato Y aquí está el badillón, aquí sí está con todo para bañar Aquí sí que está chulada de bañar Pues albino quiere llevarse unas ramitas para probar Tienen un pantano por allá y los postes se pudren Y quiere sembrar mangle porque ese se pega en la... Se supone que se va a pegar en el agua Así que ojalá que les resulte la... La pensada que tiene él ahí Así que aquí andamos En el badillón Ahorita está bien lleno Está hasta el bordo Otras veces este paderón queda de alto como de unos dos metros Y ahorita no sé si está vaciando O llenando porque el agua llega hasta allá Hasta allá están aquellas llantas Por eso han puesto las llantas ahí Para que el agua ya no se suba más para arriba Y andamos un día un amigo Y los punches aquí en esta zona aquí hay punches Por aquí dice que ya le consiguen punches Al lado de la casa Y aquí están las cuevas Ahí están las cuevas de los punches Hay punches pequeños, no muy grandes Pero sí hay punches aquí Dicen que ya van a hacer el tiempo que mudan Cuando mudan ellos tapan la cueva Y se quedan adentro para mudar Y ellos se quedan tapados, quedan ocultos Aquí están los transportes para ir a la playa Y aquí están los transportes para ir a la playa Y aquí están los transportes para ir a la playa Y aquí están los transportes para ir a la playa Y aquí están los transportes para ir a la playa Y aquí están los transportes para ir a la playa Y aquí están los transportes para ir a la playa Y aquí están los transportes para ir a la playa Y aquí están los transportes para ir a la playa Y aquí están los transportes para ir a la playa Y aquí están los transportes para ir a la playa Y aquí están los transportes para ir a la playa Y aquí están los transportes para ir a la playa aquí me voy a robar un jocote aquí tienen un montón de palos de jocote se me antojó algo ácido ahorita aquí es donde Don Inés andamos me voy a importar un jocote un jocote chacho un jocote jaleo chacho, jaleo pegado un jocote 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 No, no, no. No, no. No, no. Entonces, amigos, aquí estamos. Ya los dio por bañar. Vamos a bañar un rato, creo yo. Ya están preparados ahí ellos para bañar, ¿ves? Están con calzoneta. Así que... Vamos a poner por aquí la cámara, a ver si... Los bañamos por ahí. ¿Te va a echar el pavado? Sí. 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 Yo oro la camisa, la que me va a quitar. Vamos a ver. Está bandido. No. No hay piedra, hermano. ¿Qué onda? ¿Estás parado ahí? Sí. Aquí estoy parado. En pinginilla. No topaste, yo tope con los pies cuando caí. Sí, yo también. No. Sí. Vamos a... Estamos arriendo. Estamos arriendo. Estamos arriendo. Ya le empastamos. Nos levantamos arriendo. déjalo de aquí para allá no se lo desmarré me siento agua me metió agua que tal ahí está un afuel ya lo vi para algún alegardo y 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 por allá no llena mucho entonces hasta la próxima amigos continuamos más adelante